Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío Somos dos Que me digas muchas veces que me quieres Y me besas y me besas Yo sé bien que no es verdad Que me digas que has soñado muchas noches Que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme de ti enamorado Arriba y sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me puedo desbocar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez Si tú no tienes dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te temer Y te tengo que olvidar Pero te tengo que olvidar Pero no voy a olvidar Gracias por ver el video